El terremoto de Mesina Cuando se produjo el terremoto de Mesina destruida, que es en 1908, murieron 100.000 personas, se destruyó prácticamente toda la ciudad de Mesina. Tres de la mañana, 28 de diciembre de 1908. Esta es la bahía, yo caminé por acá, fue tan emocionante. La cuestión, viene el terremoto. Acá había estacionados barcos rusos, entonces, si nosotros lo miráramos bien, hay algunos marineros que son los primeros que llegan ese 28 de diciembre, que llevan gente a los barcos o, si no, a Reggio Calabria, que está por acá. Una sociedad, se llamaba Cine Film, lo mandó a sacar las fotos para hacer un panorama. Entonces, cuando él primero sacó las fotos del terremoto. Bueno, él con esas fotografías va a Torino, se construye un enorme pabellón. Calculen que en redondo, 124 metros, es una cuadra. Como para pintarlo y presentarlo, las dos cosas. La tela venía de París en lienzos de 5 metros, por lo que necesitaran. Entonces, esas telas las fueron uniendo. Era todo un trabajo hacer el pabellón. El panorama era una técnica como prescine. Entonces, vos entrabas, te ponías en un púlpito central, en este salón esférico. Toda la tela de los 124 metros por 15 de alto estaban como puestos en la pared. Y entre el púlpito central y la pared, había objetos que tenían que ver con lo que se representaba. Por ejemplo, ahí, si ustedes ven, toda la parte de abajo son puertas, vigas, sillas rotas. O sea, como cosas de la destrucción del terremoto. Entonces, es muy interesante, porque la gente de Mesina, cuando se inauguró en 1910, el panorama en Torino, fueron. Dicen que lloraban, porque, por ejemplo, decía, pero esa es mi casa, esa es mi casa. Las sillas por ahí, esas son mis sillas. La gente lloraba. Mesina distruta. Después, fue contratado por la República Argentina, el gobierno, para festejar, en 1916, el centenario de la batalla de Tucumán y de Salta del general Belgrano. Uno fue en la calle Paranal 400, se puso el panorama de Tucumán. Y el de Salta, sí, con todo el presidente de la República, todos muy elegantes, en el obelisco. Con una estructura especial. Después también hace un panorama muy interesante, en 1927-28, que es la fundación de Bahía Blanca. Sí, lo del panorama fue muy interesante, porque, en realidad, yo conozco los panoramas en una muestra que organizaron, creo que fue en 2005, en el Recoleta. Sí. Tres. 2003. Pero después me metí a leer los artículos de prensa. Y me pareció muy interesante cuando decían, como críticas, o sea, estaban contando críticas de la época, como que decían, uy, artistas como de artes mayores, como la pintura, como voy a ser a gusto, dedicándose a algo popular, así, como un espectáculo. Y muchas veces, en esos medios se habla de espectáculo como de forma peyorativa, y a mí eso me parecía súper atractivo. Cuando apareció el cine, se terminaron los panoramas. Es decir, que los panoramas se ubicaron en un espacio entre un arte para ricos, porque la cultura y la belleza estaban en los salones privados, y el cine, que después es lo popular. Diego Esrur, que es el director de Patrimonio Histórico de la Ciudad de Salta, él describió el panorama de una manera brillante, mejor que nosotros, y él, desde su punto de vista, siente que los panoramas fueron y son como artículos periodísticos, y Augusto sería como el periodista de la época que cuenta esa historia, y es lo único que hay hoy que cuenta sobre la batalla de Salta, no hay otro registro, ni en libros, ni en obras. Gracias. 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 Gracias.